¡SATINO! ¡This is the Music International! ¡Hacemos! ¡Music! ¡B&E! ¡International! Veo, veo, ay, que no te ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Chequete, chequete, chequete 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 Chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Un cuerpo, una cara, un color ¿Qué color es? No importa el que quiera usted La fiesta se viene anunciando ¿Qué hora es? No sé la que quiera usted Me gusta la blaquela negra ¿Qué dice usted? No importa qué fue Vamos a quitarnos la ropa ¿Qué opina usted? Que somos dos pa' tres Chequete, chequete, chequete Dale cadera, casada soltera Que sube la pera, viciosa y tranquila Tú me das lo que yo pida, despacito nos quitamos la ropa Disfruta que no eres astuta, baila machuca, te como la fruta Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Sube la consola que está a una hora, si tuve de rombo, le coca cola, mi tuta bebida Sigue bailando y cierra la boca, la cosa que calla yo tiro la toalla Hay veces que boom, hay veces que boom, que siga la vaina, que siga la vaina Un cuerpo, una cara, un color, que color es La fiesta se viene anunciando ¿Qué hora es? Me gusta la blanquelandera ¿Qué dice usted? Vamos a quitarnos la ropa ¿Qué opina usted? Que somos dos padres You shakin' como loca, te caigas a la parcoma Me besa en la boca, you like to do your las oca Esto se hace sin roma, mi ritmo te sofoca Te gusta el toca-toca, tu cuerpo se alborota